Oye, y hablando de comida, a esta hora, con el cambio de horario que tenemos, nuestra tremenda Margarita Laruchan, que se encuentra en México. ¡México! ¿Qué está naciendo a esta hora? ¡Hola! ¿Por qué siempre que la llamamos está comiendo? Siempre está comiendo esta señorita. ¿Cómo está Margarita Laruchan? Pregunsen ustedes, ¿por qué siempre que me llaman estoy comiendo? Perdón, Laura. ¿Le gusta comer? Laurita, perdón. Desubicados. Perdón. Le pongo disculpas. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Todo bien. No tan bien como tú. Extrañándote. ¿Echamos de menos? ¿Qué echamos de menos, Margarita? Yo lo echaba de menos, pero ya pagaron, así que ya no me he hecho. Oye, es verdad que te vas a gastar todo el sueldo para allá o vas a guardar algo. Ya me gasté, ya me gasté todo el sueldo, chiquillos. Me compré el polerón del World's, del Mundial de LOL. ¡Ay, lo tienen! Ya gasté todo el sueldo. Oye, ¿cuánto te salió? ¿Dónde salió? ¿Cuánto salió? Oye, ¿muy caro el merchandising? Sí, más o menos. Su 100 dólares un mes salió el polerón. ¡Oh! ¡100 lucas! ¡Danlo! ¡100 lucas! Un polerón que después se va a desteñir, que después se va a chicar. Claro. Que después... Una andubecita de cloro. De verdad, espero que sea buena la calidad por el precio. Porque si no... Es buena la calidad. Sí, es buena la calidad. Tiene estos detallitos. Mira, y dice, bueno, no. Bueno, no sabe nada. Está todo rígido. Oye, es verdad que había un poncho. Oye, ¿quién es el caballero que está ahí atrás? Un asomado. Un caballero. ¿Cómo? Un asomado. Un asomado. Un asomado. Un asomado. Un asomado. Oye, más que asomado, un asopado. Oiga. No. Oiga, Margarita, ¿cómo han estado los días allá? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo ha sido esta experiencia? La vez anterior te tocó estar menos días y ahora vemos que ya estáis ahí de bien arriba en el hotel. Mira, si bien todavía no hemos podido como recorrer tanto Ciudad de México, sí he podido ver un poco más de las calles. Cuando vamos en el Uber ahí de repente he podido ver o conocer un poquito más monumentos, partes, qué sé yo. No hemos podido ver una jornada o media jornada para salir como a recorrer, que es lo que más queremos. Esperamos que el fin de semana, temprano en la mañana, podamos ir a algún lugar, hacer alguna nota, alguna cosa así, porque la verdad es que estos días ha sido así pura competencia nomás y sería todo. Así puro trabajar viendo la tía con la cara con el lón. ¡Vaya! Pero mañana va a poder salir, mañana va a poder salir porque nosotros no te vamos a molestar mañana en la mañana. No. Mañana nosotros no te vamos a molestar. Oye, al fin, ya al fin, porque en la mañana yo podría salir, pero bueno, aquí de repente estamos grabando cosas para ustedes, haciendo resumen, estamos en entrevistas, entonces... Es parte del trabajo. Sí, es verdad, es verdad. Oye, es verdad... Pero queremos llevarle a ustedes también la experiencia de acá de Ciudad de México. Eso. Eso, como el lado B del viaje al mundial de LOL. El lado B. Oye, estuvimos viendo que en Cero Lag estuviste entrevistando a un competidor brasileño, al señor Albon. Nadia. ¿Qué pasó? ¿Qué está hablando ahí el caballero? De Maples. ¿Qué? Es que Rulo, como yo estoy en esto, me fue a... Ah, tu mesero. ¿En mesero? Sí. ¿En mesero? Está de mesero. ¿En mesero? ¿En mesero? Mínimo que te ofrece cuestiones. Eso. Oiga, que le haga... ¿Que le haga un masajito en los pies, así como también lo hacen los embajadores en España? ¿Ya? Que le haga un masajito pues. ¿Ya? Lo que sea? ¿Es verdad? El syrup es a base de una caña de azúcar Es terrible el syrup Oye, Laru, ¿cómo estuvo ayer? ¿Cómo estuvo oyéndose ahí en el público? Yo veía la transmisión, estaba encontrando los globos Todo emocionado ahí dentro del stage ¿Cómo estuvo eso? Estuvo acá en Cacha que nosotros como prensa En teoría no entramos a las porque las está lleno Son todas las entradas del día y toda la cuestión Pero ya en la última partida de la noche Como ya había menos gente Me dejaron entrar Y bueno, fue lo mejor que he vivido en la vida Viendo una partida de un equipo así Pero de categoría mundial No, fue increíble Lo pasamos ayer muy bien Harto trabajo, sí Como larga la jornada fue bien extenuante Pero se disfrutó igual Tuvo su disfrute Oye, ¿qué hay de cierto que han trabajado más que los guardias del Estadio Nacional? Difícil ¿Qué se hizo? Harto más Harto más Oiga, ¿se han enterado? No, no me he trabajado ¿Laurita se han enterado de lo que ha pasado acá con Daddy Yankee? Por supuesto, ayer vi un video de las personas ahí que tienen que guardar la seguridad Todo grabando Todo grabando Aquí trabajando Muy bueno, pensar que yo iba a ir a ese concierto Oye, sí, bueno, enteramos que después tuviste que vender la entrada ¿Ibas a ir al primer día? Al primer día Al día más Al primer día Sí, fue el primer día donde quedó justo la escoba Yo creo que fue algo de ir igual Te protegiste porque en final capaz ni salía del estadio de repente De verdad Sí, tú vas a comer Claro Oye, te enteraste también, Laurita, mientras estabas degustando Te vemos muy bien ahí comiendo Tomando desayunito Está bien Te enteraste del caballero, por ejemplo, que estaba fuera del estadio Y de repente estaba comiendo su completo y apareció adentro en un cachavir Ah, ¿cómo? Mágico ¿Sí? ¿No lo viste? Mágico No, yo aquí estaba comiendo y de repente me llevó la turba y aparecía acá en un cachavir Ni conocía al cantante de las pruebas del caballero Oye, o Laurita ¿Qué comar? El otro, o el otro Cuéntale el otro Estaba en un noticiero, amigo Y le dijeron, caballero, ¿qué opinas de Dayanqui? Eh, no, Dayanqui es huequero Ah, ¿verdad? Dayanqui es huequito, dijo el caballero Ya, pero caballero le ponen para allá ¿Verdad? Pero por qué Cosas que están pasando en Chile y yo creo que se echan de menos allá en México, ¿no, Laurita? Sí Oye, pero México tiene los sugos Igual, aquí, todo es bien Es como, es bizarro, igual, como Chile ¿Bizarro? Sí, pero de una manera distinta Oiga, y volviendo a traba Estabas en Zero Lack Entrevistando al hijo de James ¿No? ¿De qué? ¿No es el hijo de James, Bob? No, no es el hijo de James No, no le falta el respeto al coach del out No le falta el respeto ¿Por favor? ¿O juré que era el hijo de James? Nada, pero en fin ¿Cómo tuve esa experiencia? ¿Pero por lo guapo? No, se parece a Daniel Craig, ¿no? Era el que hacía, ¿no? Sí Ah, no, perdón Tengo disculpas Oiga, pero, Laurita, ¿cómo fue esa entrevista? El tipo, ¿era buena onda? ¿Fue simpático? Muy simpático Ya Sí, yo ya lo había entrevistado antes varias veces por videollamada el año pasado Porque él estuvo aquí también como coach en un equipo de Latinoamérica, digamos Acuérdense que la región de Brasil es de Latinoamérica, pero es aparte Entonces, el año pasado igual habíamos hablado con él No, él es muy simpático, muy humilde, muy humilde Oye, ¿verdad que él dijo que lo había pasado como el LOL Lee? Ya ¿No? ¿Por qué no es así, hombre? No, porque trabajó mucho, estuvo mucho tiempo jugando No, no, qué idea eso No, estaba muy concentrado Ah, ya, estaba muy contento Qué bueno Oye, me interesa saber porque te supone que tú ibas a poder tener entrevistas con diferentes personas, ¿no? Pero solamente podiste sacar con él, porque igual ya estuvo bien movido Estuvo, entre tanto, hay temas de organización, logística, yo creo que igual fue complicado la entrevista Bien, chiquillos, yo les explico cómo funciona el sistema de las entrevistas Que es complicado, tal como dices tú Sucede que nosotros todos los días enviamos solicitudes de entrevistas para el día siguiente Tenemos que bajar a hacer el medio día Y resulta que nosotros enviamos la solicitud, pero depende de los equipos aceptar las entrevistas Ellos ven, en el fondo, ¿a qué le dan las entrevistas? De todas las solicitudes que tienen, ellos eligen a los medios Entonces, ahí vamos a tener entrevistas uno a uno, como la que tuvimos con Bon Y hay otros días que a lo mejor no nos va a aceptar ninguna Así que tuvimos suerte de que el primer día tuvimos una entrevista uno a uno Pero hay algunos medios que no tuvieron Entonces, vamos a ver qué pasa los siguientes días A lo mejor es la única que vamos a tener Y pensaremos que no Pero les voy a adelantar algo Les voy a adelantar una buena noticia Que se me olvidó decir lanzar al live El primer día, entrevistamos al papá de uno de los jugadores de Isus ¡No! ¡Qué buena! Eso queda para la nota Así que ahí nos conseguimos una entrevista exclusiva, ojo Ninguno otra vez la va a tener Porque nosotros ahí, el tío Rulo ahí lo vio y dijo ¡Buena! Un aplauso al tío Rulo, hace algo Y fuimos y, bueno, fui y le pregunté y efectivamente Así que esa entrevista se viene después para la nota Pero estamos tratando también de preguntarle a la gente No solamente a los jugadores Así que tratar de tener una experiencia completa Aunque no tengamos siempre a los jugadores disponibles Oye, Laurita Bueno, sabemos que en este Mundial de LOL Hay participantes de todo el mundo El representante de Chile es de LOLOL ¡Vaya! Oye, es ubicado Permiso, me retiro ¡Váyanse, váyanse amigo! Permiso, chao, chao, me retiro ¡Uy, qué joven chiste! Oye, yo le voy a pegar a este... No hay ni representantes de Chile ¡No hay! Claro, claro, explícale Claro, explícale Porque... Es que yo no sabía Quería saber si era... Es un representante de toda la región de Latinoamérica Exceptuando Brasil Pero no hay ningún chileno jugando Hay un puro argentino Los demás son tres mexicanos y dos coreanos Sí No entiendo Y dos coreanos ¿Y dos coreanos? ¿Y dos coreanos representando Latinoamérica? Me están lesiando, ¿no? Ya, pero ese es como el caso del colombiano en Ecuador Acá se permite No, porque acá no corre esto Aquí no corre esto Aquí se permite que hay jugadores de todo el mundo Puedan participar en cualquier equipo Porque no hay selecciones por... No hay selecciones en el fondo Son jugadores... Cada equipo elige que jugar extra No es por nacionalidad Ya, ok Por región Ya Igual sería bonito que un representante de LoLol fuera a jugar LoL Ya Árme su torneo Ustedes que mueven tantas cuestiones Sería bonito Sería bonito Oye, Laru Te queremos agradecer De verdad Te vemos que estás muy compenetrada con nuestra entrevista Con nuestra comunicación Sí, la comida está... Está rica la comida, por lo menos Está torpeciendo Y claro Laru Haznos gestos nomás ¿Quieres que terminemos ya este contacto? Haznos gestos nomás O sea, sí No Si ustedes quieren No tengo ningún problema La he pedido Ya, ¿sabes qué? Ya entendimos perfectamente el mensaje Sí, está bien Ya lo entendimos completamente Laurita La dejamos para que se recomienda Se alimente ¡Pero no! ¡Qué omega! ¡Qué omega! ¡Qué omega! ¡Chao, Laurita! ¡Saludad, Aníbal! Momento televisivo Momento televisivo Momento televisivo Lo queremos mucho ¡Provechito! ¡Provecho!